La semana ha sido complicada desde el clima, mucha agua, pudimos hacer fútbol en sintético con el grupo que compitió poco y no compitió el día domingo y después manejar las cargas para llegar al estímulo más alto ayer de fútbol, también en sintético. Hoy trabajamos todo táctico defensivo, ayer en movimientos ofensivos también. Nos está quedando mañana para la última puesta de pelota parada y de lo que trabajamos hoy, lo que vimos del rival en video a la mañana, a terminar de cerrarlo con la formación mañana. El por qué ensayé con Tevez también ahí es porque me parece que el ancho de cancha argentino le molesta y nosotros perdíamos el ancho de cancha en cuatro, ahí con Tevez arriba de Piovi, para ir a poder jugar sobre un lateral que tiene buen manejo pero no es tan rápido. ganamos en algunas cosas y perdemos en otras. Lo vamos a definir tarde y mañana, es posible que ratifiquemos el mismo equipo porque lo he hecho en el primer tiempo, a mí me gustó desde la generación, sin hacer nada brillante el equipo llegó y entiendo que las cosas que hay que mejorar no pasa tanto por la idea sino por la concentración y por la atención en jugadas puntuales como nos sucedió el otro día. Estamos notando que esas acciones afortunadas individualmente nos está llevando a que nos conviertan. porque el otro día en el gol, en el posicionamiento del equipo, hay presión de advíncula junto con Mateo, dentro del área estamos con las marcas como tenemos que estar, está el lateral del lado contrario alineado con central, estábamos bien parados. Un error involuntario deja nueve de cara al arco y han sucedido varios de eso y nosotros le estamos pagando con goles en contra. Creo que tenemos que bajar eso, en el análisis del porqué nos convierten, sin hacer nada extraordinario cuando tenemos el balón. Pasamos por momentos que son buenos y por otros momentos que no son buenos pero en los momentos que son buenos no podemos sostener y en los momentos que son buenos nuestros no podemos ampliar y nos está pasando la cuenta. Hemos trabajado sobre eso y hay que corregir la concentración y bajar esos errores individuales que nos están costando ir a buscar la pelota dentro del arco. Es la verdad. Después no veo errores groseros, no vi errores groseros como para no sostener esto. Y creo que es el momento de empezar a sostener, dar confianza y trabajar. Si uno empieza en el cambio, al error cambio, al error cambio, al error cambio entra en un círculo que es muy difícil de salir. Sostener en lo que pienso que funcionó bien hasta el error y trabajar y corregir y seguir intentando. De eso se trata también. Si no habría que tener planteles de 70, 80 jugadores porque si vamos a probar y sacar, probar y sacar es indudable que no nos ha dado resultado. Entonces apostemos a lo que funcionó, por lo menos de mi punto de vista vuelvo a repetir, lo dije en conferencia de prensa después del partido que puedo perder objetividad al análisis sobre el resultado puesto. Yo trato de hacerlo un poquito más profundo y sin hacer nada de escollante creo que estuvimos a la altura con dos laterales que trabajaron bien y con dos centrales que no habían tenido problemas hasta el gol. Al juvenil hay que darle las responsabilidades como la tienen los más grandes sabiendo que tienen toda la confianza para jugar y para instalarse. Nosotros donde hemos estado hemos usado muchos juveniles porque creemos que es el... porque confiamos mucho en ellos y en esta etapa lo estamos haciendo, estamos viendo a muchos la necesidad de ganar hace que nosotros tampoco apuremos a chicos que están con condiciones de poder hacerlo pero necesitamos empezar a salir, empezamos a empezar a ganar que el equipo se sienta más cómodo, que sume de a tres y que el juvenil entienda que no entra para ser el salvador entra para una función que la entienda, que la cumpla y que vaya agarrando esa experiencia que necesita para instalarse. Trabajamos de las dos maneras Tati siempre buscando en qué momento utilizar ese ancho de cancha o en qué momento lastimar a la espalda del Edema con descenso de nuestro punta. De una manera tenemos una apertura de cancha y perdemos esa referencia o esos pivoteos para hacernos fuerte esa segunda y de la otra manera perdemos ese ancho donde hay duelos individuales afuera que nosotros creemos que pueden prevalecer. Se puede usar en cualquier momento del partido va a estar en definir si lo hacemos de arranque sostenemos esto y jugamos a espalda de los volantes centrales con los descensos de Escocu y Obolle o las apariciones de Rodríguez donde el otro día por falta de esa puntada final nosotros lo manejamos bien, manejamos bien la espalda de Lamberti y de Rivero o de Lamberti y de Arias cuando salió Llama pero nos faltó esa puntada final, ese pasaje por afuera, esa terminación adentro así que solo definir eso, no varía de eso, no hay mucho misterio yo vuelvo a repetir, confianza lo que vi que funcionó no de manera extraordinaria pero que si funcionó, que me gustó y sostener eso y empezar a crecer desde la confianza Argentina está en una situación como nosotros necesita empezar a ganar es una cancha de 100 por 66, es angosta hay que ver qué hace, Rinaldi por lo leído no va a estar por un problema con la institución hay que ver quién va a ser el acompañante de Seraya puede ser, puede sostener, puede pasar de esa posición Romero que es un volante externo con velocidad o punta porque lo hizo en Colón, en Acasuso de esa manera puede jugar Cano o puede jugar Bueno la vuelta del Edema por Cobos Cabral que es un enganche tirado a izquierda con mucha tendencia a cerrarse para que Piovi pase dos centrales con Torrent con buen pase de salida Lazo con una proyección más para encontrar que para finalizar para encontrar pase un equipo que no la está pasando bien como nosotros que necesita ganar y que seguramente con la esperanza de poder recuperarse hay una lectura bien marcada nosotros tenemos que, sabemos la situación que está ellos sabemos que les molesta seguramente ellos conocerán que nos molesta a nosotros y ahí va a entrar un juego de táctica y estratégica donde se impondrá y que esté más preciso y es que esté con la paciencia necesaria para abrir el partido ha perdido muchos puntos de la misma manera que perdimos nosotros con poco hay rivales que se le han llevado mucho haciendo poco pero que ha perdido entonces se encuentra en una situación complicada y tiene que empezar a salir nosotros lo tenemos visto hoy ya tuvimos la primera edición de video mañana tendremos la segunda para seguir trabajando sobre sus defectos sobre sus virtudes y del otro lado pasará lo mismo después en la puesta en escena Tati ahí uno arranca y trata de ejecutar lo que planifica lo que estimula durante la semana Ezequiel viene trabajando muy bien el lunes tuvo su primero 45 minutos de fútbol está trabajando muy bien con el grupo y con el entrenador del arquero levantando cargas es un chico que se pone bien rápido de unas condiciones tremendas con unas ganas bárbaras lo que tenemos que hacer es inteligente en el proceso que está él de recuperación si bien tiene el alta nosotros tenemos que ir en esta proyección que le estamos dando de fútbol y de intensidad para darle el tiempo para que se meta de lleno y con posibilidad cierta de empezar a atajar me parece que es correcto que haga un paso a lo mejor parquero un primer partido en tercera para que ganen su confianza y después tenerlo ya a disposición plena bueno, a mí fundamentalmente no me gustó el segundo tiempo como que dimos iniciativa como que jugamos más viendo lo que hacía el rival y no lo que hacíamos nosotros y por eso se vio la peor versión nuestra del partido como esperando a que se termine el partido para que se cierre y de hecho si no hubiésemos cometido ese error involuntario podría haber terminado 1 a 0 el partido y el análisis hubiese sido el mismo el mío no me gusta ese equipo que espera porque no tiene esa característica este equipo de meterse atrás esperar y salir rápido creo que cuando nosotros pudimos manejar el balón lo sostuvimos y tuvimos buena circulación apareció lo mejor nuestro vuelvo a decir pero digo sin hacer nada extraordinario pero creo que podríamos haber ampliado la diferencia y podríamos haber trabajado con más tranquilidad el segundo tiempo cosa que no lo hicimos y el segundo tiempo el equipo se sintió más cómodo 10 metros más atrás y pagó caro esa pelota y termina siendo siendo un resultado que que nos deja con sabor a poco la gente da todo desde 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 lo que es lo que se hace sentir en en cada partido local el apoyo cancha llena no se le puede pedir más nada al hincha en momentos de que nosotros empecemos a ganar entonces uno puede no tiene que prometer nada tiene que entrar y dar el 100 y ganar porque es lo que es lo que quiere el hincha no es razón es pasión querer explicarle algo hacer entender a algún hincha es es no tiene sentido porque el hincha es pasión el hincha ama estos colores va a la cancha alienta se expresa y cuando el árbitro pita al final del partido quiere que su equipo gane entonces hablar y prometer no vale de nada uno tiene que ir entrar dar el 100 y darle alegría que la alegría se da con triunfo después se analizan las formas lo digo por la manera de que estamos hablando del hincha siempre le gusta jugar bien pero cuando no se gana necesita que se gane y ir a su casa con la alegría de que sus colores lograron el objetivo Roberto está todo el día al lado nuestro y la dirigencia lo mismo yo es algo que no me involucro porque de hecho cuando llegué pedí que vuelva creo que es la cuarta vez que lo digo vuelvo a decir que pedí que en el contrato pongan libertad total para el que le toque asumir para decidir la elección de su técnico yo trabajo tranquilo como el primer día llevamos creo entre 5 semanas y media de trabajo y y han sido todas semanas planificadas y hemos ejecutado lo que hemos planificado después hemos jugado 5 partidos empatamos 4 y perdimos 1 hemos podido ligar en algunos más seguro hemos podido tener más puntos seguro pero no están entonces no modifica mi intención la que es de dar el 100% todos los días trabajar y que todo lo que suceda institucionalmente no afecte ni al plantel ni a nosotros porque nosotros lo que tenemos nuestra obligación es tratar de de que cuando llegue el día del partido intentar ganarlo nada más no 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 Gracias.